Los Invencibles de América es un homenaje a aquellos héroes que llevaron a cabo la mayor hazaña jamás conocida por la humanidad. A través de sus páginas el lector podrá encontrar historias de amores, luchas, aventuras y traiciones donde descubrirá a los conquistadores de cada uno de los países de la actual América. Conocerás la increíble gesta de Hernán Cortés, el arrojo de Francisco Pizarro, la gallardía de Hernando de Soto, la inteligencia de Malinche, la maldición de Moctezuma, la fortaleza de Cabeza de Vaca o el sueño del dorado. Descubre cómo los españoles forjaron la mayor nación mestiza del mundo, Hispanoamérica. Y seguimos hablándoles del gobierno socialcomunista de Pedro Sánchez, que sigue adelante con sus cruzadas para sacar adelante cuestiones ideológicas. Les contamos, resulta que ahora tratan de implantar la ideología de género que propugna el feminismo más radical y eso les ha llevado a iniciar una cruzada por lo que llaman el lenguaje inclusivo. Esta iniciativa consiste en pegar patadas al diccionario y prescindiendo de las reglas del castellano que defienden que el plural en masculino es un genérico que incluya posgéneros, utilizar expresiones como diputados y diputadas, ministros y ministras o incluso barbaridades ridículas como miembros y miembras o portavoces y portavozas, algo que vemos todos los días y que en ocasiones raya el esperpento. Deliberaciones del Consejo de Ministras. Del Consejo de Ministras. Del Consejo de Ministras y Ministras. Consejo de Ministras y Ministras. Ustedes ayer, todos los miembros y miembras del grupo parlamentario. Sí, sí, permítanme ustedes, permítanme ustedes la broma. Compromiso con la igualdad de los miembros y miembras de esta comisión. Un acto con diferentes portavoces y portavozas. A mi portavoza la llamo portavoza. Deliberaciones del Consejo de Ministras y Ministras. De una persona propuesta como Fiscal General del Estado. Tanta obsesión tiene el gobierno por transformar el idioma y someterlo a sus intereses feministas que la vicepresidenta Carmen Calvo pidió a la Real Academia de la Lengua un informe para aplicar ese lenguaje inclusivo a nuestra Constitución. La entidad dictaminó el viernes por unanimidad que esa pretensión no tenía ningún sentido. El presidente de la Real Academia le tuvo que recordar a la vicepresidenta algunas reglas de la sintaxis de nuestro idioma que Carmen Calvo al parecer ha debido olvidar de su época escolar. Se usan con interpretación inclusiva en la Constitución los pronombres y los indefinidos en masculino plural. Ambas expresiones, ciudadanos y españoles, en la Constitución tienen inequívocamente valor inclusivo. Se refieren tanto a los hombres como a las mujeres, inequívocamente. También son inclusivos en la Constitución grupos nominales en plural. Al gobierno no le ha gustado nada esta respuesta de la Real Academia y entonces como pataleta pues ha propuesto que el Congreso de los Diputados se llame solo Congreso. Carmen Calvo cree que si no, ahí no pintan nada las diputadas. Por cierto, que ayer recibí con mucho gusto una iniciativa de la recién elegida Premio Nacional de Historia la señora Ana Caballé, a la que admiro muchísimo, que le envía una carta a la presidenta de las Cortes Generales, presidenta del Congreso de los Diputados, para decirle que ella piensa que sería muy correcto que el Congreso se llamara solo Congreso, igual que el Senado. Que no se llame Congreso los Diputados, porque si no, a ver, ¿qué hacemos allí las diputadas? Y que se debería llamar Congreso solo, igual que el Senado. Me llegó ayer la carta, se lo agradezco mucho a la señora Caballé, por eso es Premio Nacional de Historia, lo apoyo absolutamente. Vamos a ver qué opinan nuestros contertulios y contertulias. Fran, ¿qué te parece? Pues, mira, yo le recordaría a la señora Caballé que la Real Academia de la Lengua cuida, limpia y da esplendor, y en estos momentos cuida del idioma español. Y le dijo muy claramente lo que todos conocemos, las cuatro reglas, las cuatro reglas, A, B y C, y que tanto hombres como mujeres están dentro del plural y es inclusivo. Claro, inclusivo no es cambiar el masculino por el femenino, es decir, cambiar una O por una A, y donde dice calvo, decir calva, o donde dice pollatos, decir pollatas. Inclusivo es diputados, incluye a sus señorías, tanto mujeres como hombres. Aquí tenemos ahora mismo en la mesa a una diputada nacional y me gustaría preguntarle si se siente incluida cuando se habla de diputados o excluida. Pues te digo a ti, le digo a la señora Calvo, que como diputada no me siento excluida. O sea, creo que esto es una auténtica tontería, este problema. Creo que esto a los españoles les importa un bledo, o sea, de diputados y diputadas les importa un bledo. Es verdad que hay este debate que tiene toda esta panda politizada, no lo tienen. Pero no es nada nuevo, ¿eh? Esto ya empezó. No, no, esto ya empezó, pero también aclararle a la señora Calvo que, o sea, me parece muy pretencioso que ella crea que puede dar instrucciones a la Real Academia. O sea, la Real Academia es una institución de siglos, formada por académicos, en lenguaje también... Pues si se la puede dar a la Fiscalía o a la Publicidad, debe haber pensado que era lo mismo. Pues creo que es muy pretencioso por su parte creerse que puede dar instrucciones a la Real Academia y creo que es un dilema absurdo que en español el plural para femenino y masculino es el masculino plural porque es el término no marcado y porque, según el principio de economía expresiva, hay que utilizar solo el masculino plural. Y al final esto, aunque parezca una tontería y algo divertido para comentar, pero en el fondo esconde el totalitarismo feminista. O sea, esa reivindicación de la mujer, de que la mujer está marginada y aislada y que hay que reivindicarla, cuando no es verdad, en España los hombres y las mujeres tenemos los mismos derechos, el problema no es un plural masculino y además el problema es la imposición, el totalitarismo. O sea, que nos quieran decir cómo tenemos que hablar, cómo tenemos que pensar y bueno, lo del PIN parental, por ejemplo, que va en relación con esto. Estas ideas son las que les van a meter a nuestros hijos, ya están metiendo a nuestros hijos en los colegios y por eso Vox propone el PIN parental, pero que el feminismo está arrollando con todo. Y por ejemplo, esto es otra consecuencia, esta tontería del Congreso, que además el Congreso y nada más, pues el Congreso de alfareros, de odontólogos o de... A mí me gustaría apuntar a lo que ha dicho Carla, que la única obsesión que tiene este gobierno, la única, es crear cortinas de humo. Y esto es una cortina de humo. No te equivoco, Yolanda, no es solo una cortina de humo, que también. Lo es en este momento. Es construcción de un modelo de sociedad diferente, es una arquitectura social determinada. Copiada de la Constitución venezolana. Y que además lo quieren utilizar como cortina de humo para que no se hable de cosas más importantes que afectan más directamente a los ciudadanos, sin duda. Pero forma parte de su proyecto de construcción social. Sí, es una construcción social en el que yo miro a la vicepresidenta primera del gobierno y recuerdo cuando decía esas cosas de que el dinero público no era de nadie y cuando, si me permitís, voy a leer las declaraciones que ha hecho ella en relación a las mujeres de este país, tenemos derecho a que el lenguaje evolucione, porque el cerebro no puede seguir funcionando en masculino. Pero, ¿de verdad la señora Calvo dice que Carla y yo pensamos en masculino? ¿O que las que no somos feminazis pensamos en masculino? ¿O es que son ellos? Yo creo que eso es una grave ofensa a las mujeres. Absolutamente, es absolutamente una ofensa, tanto ofensa como la nueva Fiscala General del Estado que decía que no quería tribunales de tías, a mí dame de tíos. Eso lo decía la Fiscala General y no hubo ninguna de estas calvos o calvas diciendo que era o ha sido un comentario machista y contra las mujeres. Lo que quiero decir, que yo no necesito tener un cerebro masculino ni femenino, yo tengo un cerebro libre, que eso es lo que está en contra de la izquierda, que tengamos libertad, que podamos opinar y que podamos decir lo que queramos siendo personas, independientemente de ser mujeres u hombres. Y yo estoy encantada con ser mujer. Yo entiendo que la ha mirado ella. ¿Personas o personas? Yo persona. Personas es un femenino que abarca los dos géneros también. Bueno, pues nada, pues habrá que estudiarlo. Los hombres no nos deberíamos ver representados entre las personas. Efectivamente, deberíamos de reclamarle y decirle a la señora vicepresidenta que queremos llamarnos personas. No obstante, la primera piedra del Congreso de los Diputados lo puso una mujer, lo puso una reina, que ahí sí que se permite la disfunción, ¿no? Rey y reina, sí. Rey y reina, es de los pocos vocablos que sí se admiten. Sin embargo, monarca es para los dos. Es para los dos. En este caso termina en A, no entendía. No, pero a lo mejor cambien la historia. Dicen que era un hombre y que llegó allí. Pues fue una mujer, lamentablemente, para ellas. A ver, Javier, yo creo que tú has dado en la clave de todo esto. Muchas gracias. Hay una... Obviamente es un tema cultural, es un tema de que se quiere cambiar de alguna forma el funcionamiento social. Eso es evidente. Yo creo que has acertado totalmente. Ya dicho esto, también hay que decir que el lenguaje evoluciona. O sea, eso también es un hecho. El lenguaje que se usaba en el siglo XIX no es el mismo de ahora. No, no, no. Déjame que acabe que... Cuando no existían aviones no existían los aeropuertos. Es una palabra que hubo que incorporar. Era entonces un neologismo, igual que ahora otros tantos. Ahora mismo tenemos, en las Naciones Unidas tienen, respecto al español, tiene unas recomendaciones claras para utilizar el lenguaje inclusivo. Esas recomendaciones más o menos se están siguiendo, y cada vez más en los medios de comunicación, en el lenguaje cotidiano, yo creo que las estamos adoptando la mayoría, pero parece que a buena parte del movimiento feminista esas recomendaciones se le han quedado cortas. Esas recomendaciones de las Naciones Unidas. Ahí es donde entramos en todo esto que se está viendo desde los partidos de la izquierda, Podemos, Izquierda Unida, y también el PSOE parece que lo está empezando a adoptar. Hay una teoría feminista muy potente detrás de todo esto, que es la función performativa del lenguaje, es decir, que función performativa lo que quiere decir es que es el propio lenguaje, cuando se utiliza, contribuye a crear un efecto. Entonces, esta teoría feminista lo que dice es que, si bien estamos en un Estado de Derecho, la Constitución consagra la igualdad de derechos de hombres y mujeres, que existe todavía a nivel cotidiano en el funcionamiento social, pues que las mujeres de alguna manera siguen sufriendo discriminación, siguen sufriendo acoso, siguen teniendo mayor peligro de violencia que los hombres. Sí, sí, totalmente de acuerdo, y por eso hay que legislar en ayuda de que esas cosas no ocurren. No cambiar las palabras, pero dejar que sigan ocurriendo. No, Javier, pero precisamente desde el movimiento feminista, debido a esta función que tiene el lenguaje de crear también efectos en su uso, es por lo que proponen ir más allá de lo que son las recomendaciones de las Naciones Unidas. Pueden ser perversos, como nos han demostrado los separatistas de Cataluña, que a los delincuentes condenados les llama presos políticos, o a los fugados de la justicia les llama exiliados, cosas por el estilo. Bueno, lo que pasa es que esto más bien, el movimiento feminista no pretende nada de ese estilo, lo que pretende es acabar con esos problemas que sufren las mujeres en la vida cotidiana. Pues así no lo conseguirán. Y minimizarlo. Bueno, eso es lo que dice la teoría feminista. A mí me gustaría decirte, Juan Carlos, de verdad, como mujer, y me da rabia apelar a mi género en este caso, soy mujer, a mi sexo, a mi sexo. No, digo género es lo que dice la izquierda, a mi sexo, pero eso me da rabia. Pero lo voy a hacer en esta ocasión. Yo no soy más, ni me considero más, si me dicen aquí buenas tardes a todas y a todos, no me considero mejor. Mira, me consideraría mejor si bien algunos políticos de esos de Unidas Podemos, que dijeron la barbaridad que dijo Pablo Iglesias en relación a la periodista Mariló Montero, la azotaría hasta que sangrase. Me hubiera gustado más que no hubiera hecho esa declaración. Pero no la azotó, hombre, no seas así. No, no, no. Pero en realidad no lo dijo. Solo lo dijo. No, no, me gusta. No pensaba, le hubiera gustado, solo lo dijo, pero no lo llegó a hacer. Me hubiera gustado. No seas tan dura con él. Como mujer, aunque fueran unas conversaciones en privado de la futura fiscal general del Estado, que no nos hubiera tratado como prostitutas a las mujeres, porque fue lo que vino a decir por el hecho de ser mujer. A mí el lenguaje inclusivo, sinceramente, me parece una cuestión respetable dentro de la libertad de cada uno, pero no me hace mejor mujer ni peor mujer si yo lo uso, ni tampoco considero que tú lo seas y tampoco considero que me dé más derechos. Yo lo que quiero es trabajar, Juan Carlos, quiero trabajar, quiero tener libertad, quiero que mi hija que está estudiando en el futuro tenga su puesto de trabajo, quiero poder pagar impuestos, cuantos menos mejor, los mínimos, no lo que nos van a poner. Eso es lo que yo quiero, vivir en paz. Sí, está claro. Y el lenguaje inclusivo no me va a dar nada de eso, sino todo lo contrario. El objetivo no es ese realmente, el objetivo es influir sobre la mente de las personas para tratar de minimizar todos esos problemas. Pues sí, hombre, yo entiendo que Pablo Iglesias y que alguno más, como la señora Calvo, lo necesiten. Yo no lo necesito para respetar al resto de mujeres y para respetar a todas las personas, independientemente de lo que sea. Pero sí que entiendes cuál es la teoría que hay detrás de todo esto y cuál es el principio que hay detrás de esto. Es un modo de justificarlo. Sinceramente... Es en la ideología de género, es el tratar de inocular en la sociedad su propia ideología. Lo hemos visto hace dos días con la diversidad sexual, las atrocidades y las barbaridades que ha dicho y que reconoció. Lo hemos visto con la directora del Instituto de la Mujer, con las barbaridades que dijo en su momento, que las mujeres se sienten sodomizadas por los hombres y obligadas a tal, y que son los hombres los que tendrían que recibir y demás. Bueno, bueno, se ha tergiversado mucho lo de Beatriz Jiménez, que no solo la conozco bien su pensamiento. La tal Alba González, que no se siente lo suficiente racializada. O ya, si me coges el tal, no sé, el tal Sergio García, el director de Bienestar Animal, que dice que el hombre es el único ser que le roba la leche a otros animales. Pero qué sarta de gilipollas nos han traído. Vamos a ver. Y permítanme y perdónenme este calificativo. Habrán hecho un casting. Pero vamos a ver. Solo los mejores han pasado el corte. Están todos locos de atar, están jugando con las personas, están jugando con los sentimientos de aquellos que los han votado, los están engañando. Y encima están tratando de manipularlos con el lenguaje. A mí me parece una medida a favor de la mujer, la propuesta de Vox de prisión permanente revisable para los violadores. Totalmente de acuerdo. Me parece una medida a favor de la... Javier, discúlpame, pero esa propuesta la hizo el Partido Popular hace dos años. No estaba Vox en el Congreso. Sí, no, no, pero ahora cuando la ha hecho Vox se le han echado encima a los actores de partido machista. La primera, el primer político que propuso que hubiera prisión permanente revisable para delitos como violación fue Pablo Casado. Correcto, Pablo Casado habló de la prisión permanente revisable. Sí, sí, con todo respeto. Pero me permitirás... Sí, sí, y por la visión. No te estoy discutiendo. No Vox, primero el PP. No te estoy discutiendo, pero sí lo estoy reivindicando, porque en el momento en que Vox enalboló esa bandera, se le echaron encima acusándoles de que eran un partido machista, que iban en contra de la mujer. Y la izquierda no ha aceptado esa medida que nuestros partidos proponen, no la aceptan, cosa que yo no entiendo. Vamos a ver, lo más triste, lo más triste para mí como... Fran, a mí si me permites como mujer. A ver, el movimiento feminista que lleva arraigado hace muchos años en la historia, hay que respetarlo. Y lo que estamos viviendo en España es una falta de respeto constante hacia ese movimiento feminista, que no feminazi. No, no lo creo. El movimiento feminista, sí, el movimiento feminista, ha habido momentos en la historia y lo sabemos, negar lo que ha pasado es negar la historia. Obviamente, las mujeres han tenido y hemos tenido que luchar para tener derechos y que se nos reconozcan derechos. Dicho esto, esto que estamos viviendo es un esperpento y es una frivolidad. Yo no lo veo así, ¿eh? Y tratar a las mujeres como un colectivo, a mí me parece que es insultar nuestra inteligencia. Como un colectivo. Como un colectivo, como géneros. No, yo soy Yolanda Estrada y yo pienso por mí misma, no necesito que me metan en un género ni tengo por qué pensar lo que ellas digan que tengo que pensar. No, yo pienso por mí misma, de la misma manera que Cofran y puedo estar en igualdad... ¿Nadie pone en duda eso? Sí, 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 lo ponen en duda. ¿Sabes cuándo lo ponen en duda? Cuando la presidenta Isabel Díaz Ayuso fue a Arabia Saudí, por ejemplo, donde estaban las feminazis aplaudiendo un gesto que lo que hicieron fue... La acusaron de oportunista. La acusaron de oportunista cuando se presentó allí sin el velo, con la camisa remangada, el vestido remangado y la criticaron por oportunista. Pero es verdad que a la izquierda está permitido por parte de él. Sí, tienen una ley especial que permiten a los mandatarios de otros excesores. Hay que presentar allí sin velo ni nada, allí está permitido. Sí, tienen una ley para mandatarios. Por favor, no mantengan ustedes conversaciones cruzadas. Javier, lo de la prisión permanente revisable, te comento. Yo tampoco entendía muy bien esta postura, hasta hace poco que tuve ocasión de entrevistar a una de las activistas del feminismo más interesantes que hay en España. ¿Y por qué no quieren meterles en la cárcel a los violadores? Claro, es que cuando le saqué el tema este en la entrevista, precisamente yo pensaba que probablemente iba a ser partidaria de penas muy duras para los violadores. ¿Y en cambio? Y sin embargo, claro, es que decía sí, pero ella que además es jurista, esta persona, pues me decía, se llamaba Paula Fraguas, pues me dijo, no, no, pero es que yo como jurista, yo soy partidaria de que la prisión tenga una función de reinserción en la sociedad. Y entonces, como el violador no se puede reinsertar, ¿qué hay que hacer con él? Pues que te viene a eliminarle, ejecutarle, castrarle químicamente. Claro, pero bueno, es que sobre eso también hay mucha controversia, sobre hasta qué punto son reinsertables los delincuentes sexuales. Es una serie de ejemplos aquí en España que te puedes ir a la hemeroteca y te quedas sin dedos en las manos, con lo cual yo le diría... Es cierto que hay casos que no se puede defender que sean reinsertables. Hay casos que cuando tienen que reincidir esos señores, reincidan sobre ellas. Y se ven cuenta del verdadero problema, luego van a pedir prisión permanente revisable. Pues eso es una defensa de la mujer. La propuesta que en el año 19, en julio, presentó el Partido Popular en el Congreso la iniciativa de ampliar los casos de prisión permanente revisable a la violación, eso es defender a las mujeres. Desde luego hay mucha controversia a ese respecto. A ver, Carla, ¿y vas a decir también? A ver, un momento, sí. Yo creo que agarrarse a que el fin de la pena es la reinserción es una falacia, porque el fin de la pena en la Constitución está establecido, lo que es la reinserción, pero no es excluyente. O sea, puede haber otros fines para la pena. El castigo y apartar ese peligro de la sociedad. Esas dos, la prevención. Entonces, que en la Constitución esté establecido que el fin de la pena es la reinserción, es verdad, pero es que no es excluyente de otros fines. Y en este caso, los partidos que queremos la prisión permanente revisable es para prevenir y para proteger a las mujeres que, según la izquierda, estamos todas perseguidísimas. Es decir, que si un asesino pide perdón y dice, me arrepiento de haberle matado, ya no hace falta que le metamos en la cárcel. Es que la palabra de un psicópata difícilmente puede ser creíble. Tú acabas de decirme que es psicópata, no tenemos todavía informes psicológicos sobre eso. Pero supongamos que está diciendo la verdad, me arrepiento de haber matado a esta persona y no lo volveré a hacer. Eso debería ser suficiente para que no pasara por la cárcel. Carla ahí tiene razón que no solo es la función de reinserción, la prisión también tiene que tener su función de castigo. De castigo por haberlo hecho mal y de prevención para retirar de la sociedad a ese peligro. Un violador es un peligro en la sociedad. Y de defender a la sociedad de determinados comportamientos que son intolerables. Acaba de contarnos, entonces, tu amiga feminista, ¿qué solución daba a los violadores? ¿Qué había que hacer con ellos? ¿La solución que daba? Pues eso se lo preguntaré en una próxima entrevista. Pues te agradeceré. Beatriz Jiménez dice que no tiene que haber cárceles. Beatriz Jiménez, tu amiga, la nueva directora del Instituto de la Mujer, bueno, la acabas de defender hace un momento diciendo que coincides con ella en muchos postulados, dice que ella considera que no debería haber cárceles. Lo que no sé si dice es que considera que debería haber paredones de fusilamiento, a lo mejor. Todos los delincuentes en su casa. Bueno, depende de los que no piensen conmigo. No hagáis prisioneros, ¿no? Acabad con ellos. No conozco las declaraciones suyas, sí. O sea, que no te sé decir en qué contexto lo dijo. El otro día que tuvimos ocasión de entrevistar a Carla por teléfono, justamente reproducimos aquí todas las declaraciones en boca de ella, de lo que decía. No, no, pero no voy a hablar de esto, Javier, si es que no conozco en qué contexto lo dijo. Es una persona muy provocadora, Beatriz Jiménez. Sí. Eso también hay que decirlo. Es un modo de decirlo. Gracias a eso triunfó en política. Claro. Y muchas veces es difícil entender cuándo lo dice para provocar y cuándo lo dice de defender. Es una persona que preside y dirija el Instituto de la Mujer, porque pocas mujeres en España y muchas también de su colectivo no se sienten identificadas para nada en absoluto con ella. Me gustaría hacer una puntualización, que es que antes has comentado que la mujer tiene muchas más posibilidades de ser agredida y no me gustaría dejarlo pasar porque tanto se repite una mentira que se acaba cometiendo. ¿Verdad? No es verdad. El hombre sufre muchas más agresiones en proporción que la mujer. Entonces, solo quería aclarar eso, que el hombre sufre muchísimas más agresiones que la mujer. Pero las víctimas de homicidio son mayoritariamente hombres, tienes toda la razón. Y de otro tipo de agresiones físicas también. Pero bueno, eso es... Bueno, quería aclararlo para que no sea... Pero también los agresores son hombres, en general. Nueve de cada diez... Sí, por ejemplo, ahora le he hecho una pregunta al gobierno de por qué no se publican los datos de crímenes a menores cometidos por mujeres, porque son, según estudios... Yo me refería a agresión sexual, concretamente. Sí, pero hay muchos tipos de agresiones... Y ahí sí que convendrás conmigo que la agresión sexual como tal sí que la mujer tiene mucho más riesgo que el hombre. Es más habitual que el hombre sea el agresor y la mujer la herida, correcto. Pero hay muchos otros tipos de agresiones en que en algunos la mujer es la más agresiva. Entonces, si solo decimos una parte o una faceta de la violencia, damos una imagen que no es real. No, la violencia afecta fundamentalmente a los hombres, en eso tienes toda la razón en nuestra sociedad, pero también los perpetradores son fundamentalmente hombres, sí, eso es cierto también. Pero tú has hecho una pregunta al gobierno para que especifique en menores muertos a manos de mujeres. ¿Por qué no se publican desde 2011 los datos de crímenes a menores cometidos por mujeres? Que según estudios independientes es un 70% de crímenes cometidos por mujeres, pero no consta. Pero ahí entonces os darían la razón a vosotros si se iría a una ley contra la violencia interfamiliar, en la que tuvieran cabida hombres y mujeres, porque al final te va a dar unos datos que ellos no quieren jugar, porque ellos no quieren que se conozca, porque verían que su ley no surte efecto, porque hoy hemos visto que han asesinado a otra chica de 43 años y la ley de violencia de género no está surtiendo efecto alguno. Yo he oído el otro día, por ejemplo, al actual ministro de Justicia, de decir que la ley de la que estábamos hablando antes, de la ley de prevención y mantenimiento en la prisión, la prisión permanente revisable no había salvado al niño Yulen de la caída que tuvo en el pozo, en relación hacia una comparativa con la ley de violencia de género. Yo digo, oye, ministro, ¿qué hace la ley de violencia de género? ¿Qué previene? Si lo único que hace la ley de violencia de género es alimentar chiringuitos. No, Juan Carlos, no, la ley de violencia de género no está adelantándose ni previniendo ningún tipo de crimen de este carácter. Y lo estamos viendo todos los días, lamentablemente. Pero no se sabe las causas de por qué no están disminuyendo los crímenes por violencia de género. No tenemos una ley. No se sabe por qué es. Porque el hombre no mata a la mujer por el hecho de que sea mujer. Entonces, si se va a una causa que es falsa, no estamos solucionando nada. Ahí lamento no estar de acuerdo contigo. Cuando hay violencia hacia las mujeres hay que reconocer que lo que buscan, lo que está en esa estación, es una superioridad por parte del hombre. Igual que no tengo... No, Yolanda, vamos a ver. Un hombre no mata a una mujer por el hecho de ser mujer. Mata a esa mujer porque fue su pareja, porque no le deja ver a los niños, porque la odia, porque la engaña. Pero a esa mujer, no por el hecho de ser mujer. No es una mujer en concreto. Porque si no, este hombre iría por la calle y mataría a todas las mujeres con las que se fuera cruzando. Vamos a ver, sí, pero si estoy de acuerdo con lo que estás diciendo, Javier. ¿Que hay una superioridad física del hombre que le pide a la mujer? Sí, pero insisto en que la izquierda está utilizando el estigma de que el hombre mata a la mujer por el hecho de ser mujer. No, la mata porque a esa mujer, a esa persona, tiene una confrontación con ella. Porque han estado casados por los hijos o por lo que sea. Pero si yo lo único que digo, que lo que no se puede negar, que es lo que estáis haciendo vosotros, y creo que os estáis alejando de la realidad, es que existen ese tipo de violencia, y está ahí, como otras, y hay que condenar. Pero eso no lo llegan. ¿Que existe un tipo de violencia contra la mujer? Me has dicho, vamos, o yo, o si no, discúlpame, pero te he entendido que el marido mata a la mujer, pero no por el hecho de ser mujer. Y lo repito, existen agresiones a mujeres, pero no por el hecho de que esa mujer sea una mujer. Es que es contra una mujer concreta. Es por otro razón. Es porque es su esposa. Pero que hay una súper... Porque es Pepina Pérez, porque él es un psicóloga, porque es alcohólico, porque tiene un trastorno de personalidad, pero no es porque sea mujer. No, 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 no. Es que lo que respete es mi opinión. Si es por el hecho de ser mujer, es como bien dice aquí nuestro director. Mataría a todas las mujeres. Irías por la calle matando mujeres. Es por el hecho de ser a una mujer en concreto. Y es su esposa por la relación que tiene con ella. Efectivamente. Es la relación que tiene con ella. Por una serie de concrecciones. Carla, a mí lo que no me gusta de Vox es que, tilde de error, lo que hacemos los demás y vosotros solo acertáis, perdón, no somos de Vox. Yo opino lo que quiero, porque esa es la libertad, ¿vale? Y yo como opino en libertad, te digo que creo que en determinados casos existe, existe. Y creo que lo que tenemos que hacer es reconocer una realidad que hay. Vosotros no lo reconocéis porque queréis justificar vuestro posicionamiento distinto y yo te lo respeto, pero no lo comparto. Y eso no quiere decir que yo esté un error. A lo mejor, a lo mejor, la que está equivocada es su esposa. Yo creo que no es falta dar respeto y decir que creo que estás en un error, que tienes todo el derecho del mundo, igual que yo, a decir lo que pienso. Y pienso que estáis equivocados comprando el discurso de que se agrede a una mujer por el hecho de que sea mujer. Yo no he comprado, es que ahora tú me estás colectivizando a mí. Me estás diciendo que yo he comprado un discurso. Te digo que pienso fielmente, lealmente, pienso yo sola, lo lamento ahora mismo. Vox me colectiviza como los demás y yo pienso que hay casos en los que el hombre mata a su mujer, a su mujer, a su compañera, beneficiándose de la superioridad que tiene y la fuerza. A su mujer, a su mujer, a su mujer, concreta, no a la mujer. Es que nadie te discute eso, Yolanda. Eso no te lo discute. Nadie te discute eso. Y Vox ni nosotros que nadie. No, no, Vox dice que no existe violencia por el hecho de ser mujer. Me temo que es una pequeña falta de comprensión. No, vamos a ver. Nadie te está discutiendo que el hombre que mata a su mujer lo hace aprovechándose de su superioridad física por ser hombre. Nadie te lo discute. Ni Vox ni ningún miembro de esta mesa. No, no te lo han discutido. Eso de cajón de madera de ti. No, no, perdona, debe ser un malentendido. No, no, Javier. Lo que sí estamos discutiendo es que el hombre mata a la mujer por el hecho de ser mujer. Javier, Javier. Esa persona mata a esta otra persona por la relación que hay entre ambos. No, no, y yo lo niego. Salvo aquellos casos en un hombre que sea un depredador sexual que sale a la calle buscando a una mujer para violarla y matarla, que es un enfermo, un delincuente, un criminal. Y busca a una mujer cualquiera para aprovechar ese día por ser mujer sexualmente. Pero vamos a negar la historia. Si me permites, yo no estoy de acuerdo para nada en eso. Está claro que ese hombre mata a esa mujer que será su pareja o su expareja por el hecho de que uno es hombre y el otro es mujer. No, 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 no. Podríamos, este debate lo podríamos tener si tuviéramos otros datos. Entonces ninguna mujer mataría a su marido o ninguna pareja como sexual mataría a su pareja. Ahí es donde, pero la proporción no tiene nada que ver. Pero ocurre, presidiendo proporciones, ocurre, sí o no. No, no, pero es que hay un tipo de crimen específico en que sucede porque uno es hombre, la otra persona es mujer y hay una relación de pareja o de pareja reciente. Pero acabas de decirlo. Si hay una relación de decirlo ahora mismo, es esa relación la que marca. Es que eso es lo que dice la ley de violencia. No, eso es lo que estamos aquí diciendo. Claro, pero es que esa es precisamente la diferencia. O sea, nosotros estamos hablando de que hay una relación, hay un pacto de violencia de género que efectivamente la hizo el Partido Popular y se firmó un pacto de Estado. Ha habido un montón de legislación y yo creo, sinceramente, que negar que en un momento determinado, en determinados delitos, se producen por la superioridad que el hombre tiene física. Es que estás mezclando, yo creo que estás mezclando la superioridad física del hombre con la mujer. Es cierto, es un hecho, es un hecho, superioridad física, con que la mate por el hecho de que sea mujer. Es que son dos conceptos que no eran diferentes. Es que no necesitaríamos saber la estadística de la muerte. O de los asesinatos entre homosexuales. Con los menores, con los mayores dependientes. De un gordo contra un delegado. Pasaría en el momento en el que hay un abuso de poder, que es en este caso el abuso, porque hay una, eso penalmente está tipificado así. Te voy a poner un ejemplo muy tonto. Tú pon que Pepito mata a Pepita porque Pepita le ha puesto dos cuernos. Y resulta que Pepito pesa 100 kilos y Pepita 50. No la está matando por el hecho de, ah, como soy superior físicamente, voy a matarla. No, la está matando porque se ha enfadado, porque le ha puesto dos cuernos, por lo que sea. La está matando por una razón, que además él es superior físicamente, pero es circunstancial. Eso no es la causa de una agresión. Bueno, si esos hombres cobardes que pegan a las mujeres y que han matado a muchas mujeres hubieran sido inferiores físicamente, te aseguro que no les hubieran dado. Los venenos, etcétera, llevan toda la historia funcionando. Pero yo creo que no debemos discutir sobre un tema que creo que está ahí. Es que es un tema muy importante porque... Para las mujeres, en el tema que se nos ha planteado hoy aquí, o Javier nos ha planteado, que es el lenguaje inclusivo, creo que esto ya sería ir mucho más allá. Es que estamos hablando de unas políticas de izquierdas que quieren que vayamos hacia modelos que no respetan ni la libertad de pensamiento, ni respetan las condiciones que realmente necesita una mujer. Y creo que la mujer lo que necesitamos de verdad es libertad y respeto. Lo demás... Y menos palabritas raras y que nos dejan pensar cómo le damos. Exactamente, eso es, Carla. Si acuerdan ustedes de la película Acoso, resulta que era Michael Douglas y David Moore y se sacaba la conclusión de que el acoso no era una cuestión de sexo, sino que era una cuestión de poder. Bueno, pues efectivamente, al final, es un poco el resumen de todo lo que se estaba hablando aquí. La superioridad de uno sobre la de otro le otorga siempre esa capacidad de ejercer ese acoso o esa presión sobre el más débil. Pero bueno, de este tema, sin duda, seguiremos hablando y mucho. Por cierto, hoy tenemos una primicia mundial. Tenemos en el gobierno de España un alto cargo de Podemos que ha encontrado la solución para el paro. Sí, señores, sí. Pueden ustedes quedarse tranquilos. El paro se va a acabar en España gracias al gobierno socialcomunista de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias que han nombrado a un director general encargado de acabar con el paro. ¿Cómo? Muy fácil. Que el Estado contrate a todos los desempleados. Pausa y les damos detalles. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado. Colacel Antiox Por mí Y por Malik Y por Hassan Por Disha Por Samuel y Fernanda Por Alú Y por todos mis compañeros Esto no es un juego de niños Entra en portodosmiscompañeros.es Y ayuda a UNICEF a cambiar las reglas UNICEF Hacemos que las cosas sucedan Un auténtico templo de la cocina asturiana en la capital de España Un restaurante para toda la familia y todo tipo de eventos Con salones privados y hasta una mesa imperial para 32 comensales La tradicional fabada Las faves con almejas Sus espectaculares verdinas Esas pequeñas alubias de color verde esmeralda tan suaves al paladar El impresionante cachopo o el pote asturiano Pero también los mejores pescados Como la merruza a la sidra con manzana y almejas O el salmón del sella a la parrilla Las mejores carnes y de postre El arroz con leche con su costra de caramelo O los frijuelos rellenos de crema sobre salsa de chocolate caliente Y como aperitivo Ese bollito horneado relleno de chorizo asturiano Restaurante Ferreiro El paraíso de la cocina asturiana En la calle Aviador Zolita 32 de Madrid Un estilo de vida saludable La dieta y el ejercicio físico Ayudan a disminuir los niveles de colesterol Divecol Forte de Mundo Natural Contiene cardomariano, coenzima Q10 Y levadura de arroz rojo Que aporta 10 miligramos de monacolina K Que contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo Protege tu corazón Protege tu salud Divecol Forte De Mundo Natural Te han abandonado los bancos No consigues financiación En ASFI Asesores Financieros Te ayudamos a alcanzar todas tus metas El dinero que otros te mezquinan Nosotros te lo conseguimos en 15 días Crea tu propio negocio Compra tu propia vivienda Soluciona tus problemas de deudas En ASFI Asesores Financieros Hacemos que todos tus sueños sean en realidad Llama ahora al teléfono en 911-510-2741 Y soluciona tus problemas en 15 días Si la España nación de naciones va a llegar Visca Cataluña, Iure y Soberana Yo soy el endacari más peligroso para sus intereses Independen en forma de rap Todos estos que acaban de ver Hablan mucho, muchísimo Posiblemente hasta demasiado En el resto de canales Y se les hace una crítica Pero pequeñita Aquí va a ser al revés En Distrito TV va a ser al revés Aquí ellos van a poder hablar Por supuesto Pero la crítica va a ser mucha Muchísima Va a ser tremenda Con España cuesta Todos los domingos De 10 a 12 Estamos en un auténtico Estado democrático O estamos en una patritocracia Porque este programa Se hace para ustedes La ciudadanía Está quedando atónita A lo que estamos viendo Vamos a ver cosas Que nunca se imaginarían Lo que ha pasado en España Demuestra que Falcón El Quino es tonto Que la democracia ¿Qué es lo que es, amigos? El imperio de la ley Esta izquierda rancia Lo que quieren Es exterminar Todo aquello Que no piensan Exactamente igual El castigo va a ser terrible Para todos los partidos Porque se avicina Una crisis De unas dimensiones Extractorfeas El principal riesgo De tener el colesterol alto Son las enfermedades Cardiovasculares Hay determinados factores Que incrementan El riesgo de padecerlas Algunos No son modificables Como nuestra edad O los antecedentes familiares Sin embargo Hay otros Sobre los cuales Si podemos actuar Si mantenemos una dieta Y un estilo de vida saludables Y realizamos ejercicio físico Con regularidad Dibicol forte De mundo natural Es un complemento alimenticio Que incorpora La coenzima Q10 Y el extracto De cardo mariano Así como levadura De arroz rojo Y es que está demostrado Que una ingesta diaria De 10 miligramos De monacolina K Procedente de preparados Fermentados de arroz De levadura roja Contribuye a mantener Niveles normales De colesterol sanguíneo Así que no lo olvide Dibicol forte De mundo natural De venta En parafarmacias Y tiendas especializadas En el teléfono 91446000 O en parafarmaciamundonatural.es Y seguimos con más noticias Esta realmente impactante El gobierno social comunista De Pedro Sánchez Y Pablo Iglesias Tiene la solución Para acabar con el paro Y es muy simple Consiste En contratar Que el Estado Sea quien contrate A todos los desempleados El nuevo director general De inspección de trabajo Y seguridad social Héctor Illueca Diputado de Podemos Por Valencia Nombrado por la nueva Ministra de trabajo La comunista Yolanda Díaz Apuesta por la teoría Del trabajo garantizado En distintos textos E intervenciones Illueca Defiende Que el Estado Contrate A todos los parados Para lograr así El pleno empleo Bueno Yo creo que Una posible solución Desde el punto de vista De los intereses De las grandes mayorías sociales Sería precisamente Por ejemplo Constitucionalizar Que el Estado Se haga cargo De los déficits En los que pueda incurrir El sistema de seguridad social Elevarlo Al máximo rango Y situarlo como Un elemento fundamental Para la convivencia Que garantice Prestaciones suficientes A las personas En el estado De necesidad De la jubilación Bueno Pues esto Que digo Para la jubilación Yo creo que Podría extenderse También A otros ámbitos Como el derecho Al trabajo El derecho A la educación Etcétera Tratar de alguna manera De constitucionalizar Un nuevo proyecto De país Favorable A los sectores populares Y no lo que tenemos Ahora Que acaba siendo Favorable A unos pocos El nuevo director general De Podemos Despreciando La iniciativa privada Y también A los emprendedores Que tratan De generar riqueza Y crear empleo Prefiere que sea El estado El que se convierta En el contratador universal Si a una persona Se le ofrece Trabajo En el sector Público Con unas condiciones Salariales De seguridad Y salud Laborales En general Vamos a decir Dignas Es lógico Pensar Que esa persona Estará En condiciones De rechazar Trabajos Precarios Que no reúnan Las condiciones Mínimas Y lo mismo pasa Con la renta básica O con la renta garantizada Una propuesta Del nuevo gobierno De izquierda radical Necesitamos Un economista De izquierdas Que sea sensato Para que nos la explique Juan Carlos Nuestro economista De cabecera Cuéntanos Lo primero Decirte Que a Héctor Le conozco Muy bien Tengo cierta amistad Con él He participado En más de 50 Debates económicos Con él Antes de que Le conociera Fuera conocido Públicamente Me ha alegrado Mucho Que le nombren Él es inspector De trabajo De formación Todos los parados También se han alegrado Y me ha alegrado Mucho De que le nombren Director general De la inspección De trabajo Bueno Respecto al tema Del trabajo garantizado Es un tema Muy complejo Voy a tratar De explicarlo Para que sea Lo más comprensible Posible A ver si es posible Todo esto Parte De una teoría económica Una escuela económica Que es la teoría Monetaria moderna La teoría monetaria Moderna Pertenece a la rama Del post keynesianismo Como todos los oyentes Sabrán Uno de los principales Economistas del siglo XX Fue un inglés John Maynard Keynes Que bueno Sus teorías Sirvieron de base Pues a A toda la economía Que se desarrolló Después de la segunda guerra mundial El desarrollo Del estado social Del estado del bienestar La estabilización de ciclos La estabilización de ciclos Etcétera A partir de los años 70 Se estableció Lo que ahora es el paradigma Económico dominante Que es el consenso De Washington Que es lo que se llamó La síntesis neoclásica Esta síntesis neoclásica Cogió cosas del keynesianismo Cogió cosas de la teoría económica Clásica Y se estableció En eso que se llamó El consenso de Washington Lo que se ha denominado La síntesis neoclásica Que es lo que rige ahora La mayoría de las políticas Económicas En el mundo Sin embargo Una buena parte De los keynesianos Decidieron Que no estaban de acuerdo Con esto Fundaron otras escuelas económicas Y una de ellas Es la teoría moneta Monetaria moderna Que ahora está muy en boga Fundamentalmente Porque buena parte De sus postulados Se han cogido De manera más o menos Pragmática Por parte de los bancos centrales Para gestionar La crisis de 2008 Y el banco de Inglaterra Muchos de sus papers Pues van en una dirección Que se va aproximando Cada vez más A esta teoría monetaria moderna Por lo menos En lo que respecta Al manejo del banco central También se ha utilizado Ampliamente en Japón Por parte del banco central De Japón Sí, pero en cuanto a manejo De bancos Estás hablando siempre Respecto Hasta ahora no has tocado El tema que nos ocupa De contratar Respecto al tema del trabajo Sí, pero más Para poder Ubicas muy bien Perfecto Respecto al tema Del trabajo garantizado La teoría monetaria moderna Es una teoría amplia Es una teoría amplia Y entonces Toca también El tema del empleo El tema del desempleo Héctor lo ha explicado Muy bien En ese breve vídeo Que nos has puesto Y una de las formas En que ellos proponen El solucionar Ese enorme problema Del desempleo Que azota La mayor parte De las sociedades No a todas Pero a la mayor parte A la española en particular Pues es el trabajo Garantizado Que consiste Como ha dicho él En unas condiciones Mínimamente dignas Que cuando El ciclo económico Se viene abajo Y se queda mucha gente En paro Pues que el Estado Emplea a esas personas Para garantizar El que El ciclo económico Se vuelva a reactivar Que esas personas Luego se irían otra vez Al sector privado Sí, sí He dicho esto No hay ni mucho menos Consenso en la izquierda En que esta sea La medida más apropiada O sea A mí no me gusta ¿En tu opinión? Esa es mi opinión Ahora yo estoy dando mi opinión ¿Es una medida adecuada o no? Que el Estado Contrate a los parados En mi opinión Para luchar Contra el problema De tanta gente Que se queda Fuera de juego En situaciones de pobreza Cuando el ciclo económico Se viene abajo Especialmente Si es con tanta virulencia Como pasó en España Estos últimos años Pues existen otros mecanismos Que se pueden utilizar Otros proponen La renta básica universal A mí esa tampoco me gusta Y yo pertenezco Más bien A la rama económica De economistas De izquierdas Que nos gusta Defender La disminución De la jornada La adecuación De la jornada laboral En función de cómo va El ciclo económico Esto se usó Ampliamente En Alemania Durante la gran recesión Ahora me estás apuntando Otras posibles soluciones Pero respecto A esta que Para la actividad Don Héctor Sería factible Calificarla de una barbaridad Que el Estado Contrate a todos los desempeñados No ¿No es una barbaridad? No, para mí no es una barbaridad ¿Cómo se podría financiar eso? Dentro de lo que es el marco De la zona euro No se puede O sea, digamos que es simplemente Una propuesta teórica Porque dentro de la zona euro No se va a poder hacer nunca O sea, que esto es un brindis al sol No se está tomando el pelo Este hombre a todos No, simplemente Él es una Es algo propositivo Lo que dice A mí me gustaría ir hacia allá Pero yo creo que Él sabe perfectamente Que no se puede Entonces ¿Para qué le nombran algo? Si es un tío que defiende Cosas que no se puede hacer Bueno, yo a Héctor Como te digo Le conozco bien Y Héctor sabe muchísimo De su profesión Que él es inspector de trabajo Y supongo que Tomará medidas oportunas Para evitar situaciones De abuso En los centros de trabajo A mí me preocupa Una cuestión muy importante En esto es Que cuando dicen Que todos los parados Sean contratados Por el Estado Por la administración pública Al margen de que La financiación sea Costa del bolsillo Del resto Nosotros nuestros impuestos Les pagaremos el sueldo Que hoy lo ha dicho También Pedro Sánchez Que ya pagamos A un montón de funcionarios Que hoy se han subido el sueldo A mí la pregunta del millón es ¿Para qué se les va a contratar? O sea, yo Entiendo Como en Cuba El empleo público De ascensorista De abrir y cerrar puertas Cosas que no valen para nada Pero que me mantienes ocupado Sácame un salario Ese modelo Ese modelo de Cuba Se me está viniendo a la cabeza O sea, vamos a pagar Según la propuesta del gobierno Porque no olvidemos Que un director general Forma parte del gobierno Del Ministerio del Trabajo Socialista Comunista Y está diciendo Que una propuesta Que tienes que contratar ¿Contratar para qué? ¿Qué servicios van a dar Esas personas? ¿Qué servicios van a dar? ¿Por qué vamos a tener que pagar A una serie de personas Que lo que deberían hacer Es incentivar Que funcionara la economía Que el Fondo Monetario Internacional Nos ha avisado ya Que nos bajan dos décimas Y esto significa Que la economía va para abajo Empieza a ir para abajo Y seguramente Fran Va a darnos datos al respecto Están en contra De generar riqueza Para crear puestos de trabajo Están en contra De apoyar a los autónomos A los emprendedores Están en contra del talento Y la única fórmula Es una fórmula antigua Comunista, bolivariana Pero no le eches No se lo eches Si cara a Juan Carlos Que ha dicho No, no, no Le pregunto que en qué Para qué Si te lo ha contado Héctor No, al final es Gastar más Que como El dinero público No es de nadie Pues esto demuestra Que no tienen ideas Y no tienen planes realistas Y lo único que se les ocurre Es siempre gastar Por eso tenemos 22 ministerios 4 vicepresidencias Por eso Lo único que se les ocurre Es gastar el dinero A los españoles Si por ejemplo Se ve Bueno, se ven mil cosas Pero con los menas Pues tienen subvención Tienen un supaga Tienen personas que no aportan Pues Pero así ¿Qué creas con eso también? Te aseguras muchos votos Te aseguras muchos votos Ya lo han hecho en Andalucía Yo creo que para este viaje No hacía falta el Forja Yo creo que Que es una Independientemente De todo lo que ha descrito Juan Carlos Sobre Héctor y Héctor Yuercas Es una perogrullada Lo que acaba de decir Es un brindis al sol Y es una Es que no sabría Ni cómo calificarlo No lo diría Ni un niño pequeño Yo creo que Que no necesitamos Este tipo de políticos Es decir Para que vengan a decir Pero grulladas Idioteces A reírse de los españoles Que se queden en casa Porque es algo Que desde el punto de vista económico No se puede llevar a cabo No se puede llevar a cabo Porque el gobierno Antes lo hemos dicho Lleva 14 días Y ya ha superado El déficit previsto Por la Unión Europea Para este año Esta medida Según el Partido Comunista de España Supondría unos 15.000 millones de euros Y estarían pagándole Estarían pagándole Entre 900 y 1.000 euros A cada una de las personas O sea Estarían incluso por debajo Del salario mínimo interprofesional Que ellos mismos Quieren sacar adelante En los próximos meses Y luego además dicen No Es que además Estos Repercutiría Porque claro En los impuestos Y demás Se nos quedaría 9.000 millones de euros ¿Y dónde va esta gente A trabajar? Y dice Bueno Estos irían a limpiar montes A barrer calles Coño No, no Tú que no tienes No, no No, no Sí, sí Pero ellos ya dicen A los sectores Que iban A los sectores Que no quiere ir Prácticamente nadie Porque recordemos Que hay una parte Bastante importante De la gente Que está en el paro Que está Suficientemente formada Muchísimo más Que esta gente Que está en el gobierno Y la quieren mandar A limpiar ríos A limpiar riberas Que yo Si estuviera en el paro Y me lo dicen Yo voy Porque no se me caerían Los anillos Pero ellos dan Lo que no quieren Para ellos Es decir Y vienen a plantear Políticas manidas Que no han tenido resultado En otros países Y que lo único que hacen Es endeudarnos Por encima del techo De gasto que tenemos O sea Yo no sé En estos momentos Ya no hablo De los 15.000 De dónde va a sacar Los 9.000 millones de euros Este señor Como para dar trabajo A 3 millones y medio De personas Que están paradas Porque luego Otro de su partido Otro de Podemos El otro día Estaba diciendo Que en España Necesitamos Millones y millones De inmigrantes Pero vamos a ver Vamos a ver Son alfabeto Si antes Hay 3 millones y medio De parados Más la masa parada Más los que no están Dentro del sistema Nacional de empleo Es decir Los que están fuera Del INEM Que habrá Otro millón Otro millón y pico Es decir Estamos hablando De un desempleo Estructural en España En estos momentos De casi 5 millones de personas Entre los contabilizados Y no contabilizados ¿Cómo estás haciendo Una llamada A los inmigrantes ilegales? Si no tenemos Condiciones económicas Para los españoles Que pasan hambre O para los inmigrantes Que ya llevan en España Un montón de tiempo Y que salen del paro Vamos a ver Nosotros no necesitamos Que venga un iluminado De este tipo A decirnos Que la única forma De solucionar el paro Es que los contrate el Estado Eso ya lo sabíamos Si es que no necesitamos Es que no necesitamos Estos políticos Si es que tiene que haber Economistas más sensatos Tú mismamente Juan Carlos Lo acabas de describir Hace un momentito Eres íntimo amigo Has estado con él En 50 debates Bueno Eres muy amigo Has estado en 50 debates Has formado Ha formado parte Del núcleo inicial De Podemos Te has sentido Muy vinculado con ello Y tú has planteado aquí Otra serie de cuestiones Que tienen mucho más sentido Que lo que nos plantea Este director general De inspección De trabajo Pero es que Juan Carlos Será de izquierdas Pero sensato Y leído Y leído A mí si me permitís Que diga Yo creo sinceramente Que no se creen Ni lo que dicen O sea Dicen estas cosas Pues como A modo de propaganda Comunista Que cuentan Para luego justificar Porque saben que no lo van a poder hacer No lo van a poder costear Y no lo van a poder asumir La sociedad española No lo van a poder hacer Pero luego dirán Porque juegan Juegan con los más necesitados Que son esas personas Que están buscando Un puesto de trabajo Juegan con sus sentimientos Ellos salen Y cuentan Oye yo Mi solución es darles trabajo El estado La administración pública Y entonces La familia Que está sufriendo Una situación de desempleo Dice Mira que estupendo Esto es una salida Cuando lo que debería hacer el gobierno Es buscar una solución A la crisis económica Que hay en el país Ya de desconfianza Y de Ya se está alejando La riqueza Internacional La riqueza extranjera En España Pero aún así A mí me gustaría Decir también A esas personas Que están en esa situación De desempleo Que desde la Comunidad de Madrid Vamos a seguir trabajando Para que esto sea Régimen De libertad Y de motor económico Que está siendo Madrid En el resto de España Y que directores generales Como Héctor Nos sobran Bueno Lo que Lo que te quería comentar Esto tampoco se concibe Como una medida definitiva Sino como una medida Transitoria En fases En que haya un declive económico Eso en primer lugar En segundo lugar Lo que he dicho antes No se puede pagar En la situación actual Porque todo esto Se supone que se paga Aprovechando Lo que Lo que es la depresión económica Para poner en marcha El Banco Central De esa forma A financiarlo Reactivar el ciclo El Banco Central No es nuestro Luego eso no se puede hacer Y luego Respecto a lo que has dicho Pues bueno Vamos a ver ¿Qué medidas hacen de apoyo A que se reactive La economía privada? Porque es que esto No es incompatible Con el apoyo A la economía privada Porque si como dices Es una medida Transitoria provisional Eso os contrato a todos Hasta que encontréis trabajo Estamos apañados Se nos echa el tiempo encima Tiempo de irnos despidiendo Juan Carlos Barba Muchísimas gracias Gracias Por habernos acompañado Carla Toscano Gracias por haber estado Aquí con nosotros Muchas gracias También Yolanda Estrada Por haber estado un día más Con nosotros Y gracias Fran Trejo Por su visita Y gracias también A todos ustedes Pero no se vayan lejos Que les dejamos Con la película Esta noche Scorpio Una apasionante película De aventuras Protagonizada por Bar Lancaster Y por Alain Delon Les cuento La CIA sospecha Que uno de sus especialistas El agente Cross Es en realidad Un agente doble Y está trabajando Para el KGB Así que decide eliminarlo Pero él consigue escapar Y huye a Europa Por tanto la agencia Tendrá que contratar A un asesino profesional Scorpio Que está encarnado Por Alain Delon Para que le vaya A dar caza Apasionante película Disfruten de ella Y nosotros Los esperamos mañana Un día más Aquí En Los Intocables Música 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 Música